Pero mientras que todas estas relaciones o flirts fueron realización más o menos completa del sueño inspirado por un rostro o un cuerpo que a Swan le parecieran espontáneamente y sin esforzarse, muy bonitos, en cambio, cuando un día, en el teatro, le presentó a Odette de Crecy, uno de sus amigos de antaño, que le habló de ella como de una mujer encantadora de la que acaso se pudiera lograr algo, pero presentándola como más difícil de lo que en realidad era, con objeto de dar aún mayor valor de amabilidad al hecho de la presentación, Odette pareció a Swan, no fea, pero de un género de belleza que nada le decía, que no le inspiraba el menor deseo, que llegaba a causarle una especie de repulsión física, una de esas mujeres como las que tiene todo el mundo, diferentes para cada cual y que son todo lo contrario de lo que demanda nuestra sensualidad. Tenía un perfil excesivamente acusado, un cutis harto frágil, los pómulos demasiado salientes y los rasgos fisonómicos muy forzados para que a Swan le pudiera gustar. Los ojos eran hermosos, pero grandísimos, tanto que, dejándose vencer por su propia masa, cansaban el resto de la fisonomía y parecía que Odette tenía siempre mal humor o mala cara. Poco después de aquella presentación en el teatro, le escribió pidiéndole que le mostrara sus colecciones que tanto le interesaban a ella, ignorante, pero muy aficionada a las cosas bonitas, diciendo que así se imaginaría ella que le conocía mejor, después de haberle visto en su home, que ella se figuraba muy cómodo con su té y sus libros, si bien no ocultó Odette su asombro de que Swan viviera en un barrio que debía de ser tan triste y tan poco smart para un hombre tan smart. Odette fue a casa de Swan y al marcharse le dijo que sentía haber estado tan poco tiempo en una casa que tanto se alegró de conocer, y hablaba de Swan como si para ella fuera algo más que el resto de los humanos que conocía, lo cual parecía crear entre ambos una especie de lazo romántico que a él le arrancó una sonrisa. Pero a la edad en que frisaba Swan, cuando ya se está un tanto desengañado y sabemos contentarnos con estar enamorados por el gusto de estarlo sin exigir gran reciprocidad, ese acercarse de los corazones, aunque ya no sea como en la primera juventud la meta necesaria del amor, en cambio sigue unido a él por una asociación de ideas tan sólida que puede llegar a ser origen de amor si se presenta antes que él. Antes soñábamos con poseer el corazón de la mujer que nos enamoraba, más adelante nos basta para enamorarnos con sentir que se es dueño del corazón de una mujer, y así, a una edad en que parece que buscamos ante todo en el amor un placer subjetivo, en el cual debe entrar en mayor proporción que nada la atracción inspirada por la belleza de una mujer, resulta que puede nacer el amor, el amor más físico, sin tener previamente y como base el deseo. En esa época de la vida, el amor ya nos ha herido muchas veces y no evoluciona él sólo con arreglo a sus leyes desconocidas y fatales, por delante de nuestro corazón pasivo y maravillado, le ayudamos nosotros, le falseamos con la memoria y la sugestión, al reconocer uno de sus síntomas nos acordamos de los demás, los volvemos a la vida, como ya tenemos su tonada grabada toda entera en nuestro ser, no necesitamos que una mujer nos la empiece a cantar por el principio, admirados ante su belleza, para poder seguir. Y se empieza por en medio, allí donde los corazones se van acercando y se habla de no vivir más que el uno para el otro, ya estamos bastante acostumbrados a esa música para unirnos enseguida a nuestra compañera de canto en la frase donde ella nos espera. Odette de Crecy volvió a ver a Swan y menudeó sus visitas. A cada una de ellas se renovaba para Swan la decepción que sufría al ver de nuevo aquel rostro, cuyas particularidades se le habían olvidado un poco desde la última vez y que en el recuerdo no era ni tan expresivo ni tan ajado, a pesar de su juventud. Y mientras estaba hablando con ella, lamentaba que su gran hermosura no fuera de aquellas que a él le gustaban espontáneamente. También es verdad que el rostro de Odette parecía más saliente y más enjuto, porque esa superficie unida y llana que forman la frente y la parte superior de las mejillas estaba cubierta por una masa de pelo, como se llevaba entonces, prolongada y realzada con rizados que se extendían en mechones sueltos junto a las orejas. Y su cuerpo, que era admirable, no podía admirarse en toda su continuidad, a causa de las modas de la época y aunque era una de las mujeres que mejor vestían en París, porque el corpiño avanzaba en saliente, como por encima de un vientre imaginario, y acababa en punta, mientras que por debajo comenzaba la inflazón de la doble falda, y así la mujer parecía que estaba hecha de piezas diferentes y mal encajadas unas en otras. Y los plegados, los volantes, el justillo, seguían con toda independencia y según el capricho del dibujo o la consistencia de la tela, la línea que los llevaba a los lazos, a los afollados de encaje, a los flecos de azabache, o que los encaminaba a lo largo de la ballena central del cuerpo, pero sin adaptarse nunca al ser vivo, que aparecía como embarado o como nadando en ellos, según que la arquitectura de esos adornos se acercara más o menos a la de su cuerpo. Pero luego Swan se sonreía, cuando ya se había ido Odette, al pensar en lo que ella le había dicho, de lo largo que le iba a parecer el tiempo hasta que Swan la dejara volver, y se acordaba del semblante inquieto y tímido que puso para rogarle que no tardara mucho, y de sus miradas de aquel instante, clavadas en él con temerosa súplica, y que le llenaban de ternura el rostro, a la sombra del ramo de pensamientos artificiales colocado en la parte anterior del sombrero redondo, de paja blanca, con bridas de terciopelo negro, que llevaba Odette, ¿y usted no va a venir nunca a casa a tomar el té?, alegó trabajos que tenía entre manos, un estudio, en realidad abandonado hacía años, sobre Vermeer de Delft. —Claro que yo no soy nada, infeliz de mí, junto a los sabios como usted, contestó ella, la rana ante el areópago, y, sin embargo, me gustaría mucho ilustrarme, saber cosas, estar iniciada. ¡Qué divertido debe de ser andar entre libros, meter la nariz en papeles viejos! Añadió con ese aire desatisfecha de sí misma que adopta una mujer elegante cuando asegura que su gozo sería entregarse sin miedo a mancharse, a un trabajo puerco, como guisar, poniendo las manos en la masa. —No se ría usted de mí porque le pregunte quién es ese pintor que no le deja a usted ir a mi casa. Se refería a Vermeer. Nunca he oído hablar de él. Vive. Pueden verse obras suyas en París. Porque me gustaría representarme los gustos de usted y adivinar algo de lo que encierra esa frente que tanto trabaja y esa cabeza que se ve que está reflexionando siempre. Así podría decirme. —Ah, en eso es en lo que está pensando. ¡Qué alegría poder participar de su trabajo! Swan se excusó con su miedo a las amistades nuevas, a lo que llamaba, por galantería, su miedo a perder la felicidad. —Ah, ¿con qué le da usted miedo encariñarse con alguien? —¡Qué raro! Yo es lo único que busco, y daría mi vida por encontrar un cariño —dijo con voz tan natural y tan convencida que conmovió a Swan. —¿Ha debido usted de sufrir mucho por una mujer y se cree que todas son iguales? —No le entiendo a usted. Y es que es usted un ser excepcional. Es lo que me ha traído hacia usted. Enseguida vi que usted no era como todo el mundo. —Además —dijo él—, usted también tendrá que hacer. Yo sé lo que son las mujeres. Dispondrá usted de poco tiempo. Yo nunca tengo nada que hacer. Siempre estoy libre, y para usted lo estaré siempre, a cualquier hora del día o de la noche que le sea cómoda para verme. Búsqueme, y yo contentísima. ¿Lo hará usted? Lo que estaría muy bien es que le presentaran a usted a la señora de Verdugá, porque yo voy a su casa todas las noches. —Figúrese usted si nos encontráramos por allí y me pudiera yo imaginar que usted iba a esa casa un poquito por estar yo allí. Indudablemente, al recordar de este modo sus conversaciones, cuando estaba solo y se ponía a pensar en ella, no hacía más que mover su imagen, entre otras muchas imágenes femeninas, en románticos torbellinos. Pero sí gracias a una circunstancia cualquiera, o sin ella, porque muchas veces la circunstancia que se presenta en el momento en que un estado, hasta entonces latente, se declara, puede no tener influencia alguna en él. La imagen de Oded de Crescid llegaba a absorber todos sus ensueños, y estos eran ya inseparables de su recuerdo. Entonces la imperfección de su cuerpo ya no tenía ninguna importancia, ni el que fuera más o menos que otro cuerpo cualquiera del gusto de Swan, porque, convertido en la forma corporal de la mujer querida, de allí en adelante sería el único capaz de inspirarle gozos y tormentos. Mi abuelo conoció, precisamente, cosa que no podía decirse de ninguno de sus amigos actuales, a la familia de esos Verdugá, pero había dejado de tratarse con el que llamaba a él Verdugá joven y le juzgaba, sin gran fundamento, caído entre Bohemia y Gentusa, aunque tuviera aún muchos millones. Un día recibió una carta de Swan preguntándole si podría ponerle en relación con los Verdugá. —¡Ojo, ojo! —exclamó mi abuelo—. No me extraña nada, por ahí tenía que acabar Swan, buena gente, y además no puedo acceder a lo que me pide, porque yo ya no conozco a ese caballero. Además, detrás de eso debe haber una historia de faldas, y yo no me quiero meter en esas cosas. ¡Ah! Va a ser divertido si a Swan le da hora por los Verdugá. Ante la contestación negativa de mi abuelo, la misma Odette llevó a Swan a casa de los Verdugá. El día que Swan hizo su presentación estaban invitados a cenar el doctor Cotá y su señora, el pianista joven y su tía, y el pintor por entonces favorito de los Verdugá. Después de la cena, acudieron algunos otros fieles. El doctor Cotá nunca sabía de modo exacto en qué tono tenía que contestarle a uno y si su interlocutor hablaba en broma o en serio. Y por si acaso, añadía a todos sus gestos la oferta de una sonrisa condicional y previsora, cuya expectativa agudeza le serviría de disculpa en caso de que la frase que le dirigían fuese chistosa y se le pudiera tachar de cándido. Pero como tenía que afrontar la hipótesis opuesta, no dejaba que la sonrisa se afirmara claramente en su cara, por lo que flotaba perpetuamente una incertidumbre donde podía leerse la pregunta que él no se atrevía a formular. ¿Lo dice usted en serio? Y lo mismo que no sabía exactamente la actitud que había que adoptar en una reunión, tampoco estaba muy seguro del comportamiento adecuado en la calle y en la vida en general, de modo que oponía a los transeúntes, a los coches, a los acontecimientos, una maliciosa sonrisa que por anticipado quitaba a su actitud toda tacha de importunidad, porque con ella probaba, si no convenía al caso, que lo sabía muy bien y que sonreía por broma. Sin embargo, en todos aquellos casos en que una pregunta franca le parecía justificada, el doctor no dejaba de esforzarse por achicar el campo de sus dudas y completar su instrucción. Así, siguiendo el consejo que su previsora madre le dio al salir él de su provincia natal, no dejaba pasar una locución a un nombre propio que no conocía sin intentar documentarse respecto a esas palabras. Nunca se saciaba de datos relativos a las locuciones, porque les atribuía a veces un sentido más preciso del que tienen. Le hubiera gustado saber lo que significaban exactamente muchas de las que oía usar más a menudo. Guapo como un diablo. Sangre azul. Vida de perros. El cuarto de hora de Ravelet. Ser un príncipe de elegancia. Dar carta blanca. Quedarse chafado. Etcétera. Como asimismo en qué determinados casos podría él encajarlas en sus frases. Y a falta de locuciones decía los chistes que le enseñaban. En cuanto a los apellidos nuevos que pronunciaban delante de él, se contentaba con repetirlos en tono de interrogación, lo cual consideraba suficiente para merecer explicaciones sin que pareciera que las pedía. Como carecía del sentido crítico que él creía aplicar a todo, ese refinamiento de cortesía que consiste en afirmar a una persona a la que hacemos un favor, que los favorecidos somos nosotros, pero sin aspirar a que se lo crean. Era con él trabajo perdido, porque todo lo tomaba al pie de la letra. A pesar de la ceguera que por él tenía la señora de Verdugá, acabó por molestarle, aunque el doctor seguía pareciéndole muy fino, el que cuando le invitaba a un palco prosenio para ver a Sara Bernat y le decía en colmo de atención. Doctor, le agradezco mucho que haya venido, y más porque aquí estamos muy cerca del escenario y usted ya debe de haber visto muchas veces a Sara Bernat. El doctor Cotá, el cual había entrado en el palco con una sonrisa que para precisarse o desaparecer aguardaba a que alguien autorizado le informara del valor del espectáculo, le respondiera. Es verdad, estamos demasiado cerca, y además ya empieza uno a cansarse de Sara Bernat, pero usted me dijo que le gustaría verme por aquí, y sus deseos son órdenes. Estoy encantado de hacerle a usted ese favor, por una persona tan buena, que no haría uno. Y añadía, Sara Bernat es la que llaman voz de oro, ¿no? Muchas veces he leído que cuando trabaja arden las tablas, es rara la frase, ¿eh? Y esperaba un comentario que no llegaba. Sabes, dijo la señora de Verdugá a su marido, me parece que es un error el dar poca importancia, por modestia, a los regalos que hacemos al doctor. Es un sabio que vive a parte del mundo práctico, sin conocer el valor de las cosas y las juzga por lo que le decimos. Yo no me había atrevido a decírtelo, pero ya lo había notado, contestó el marido. Y para el año nuevo siguiente, en vez de mandar al doctor Cotá un rubí de tres mil francos diciéndole que no valía nada, le enviaron una piedra reconstituida dándole a entender que no la había mejor. Cuando la señora de Verdugá anunció que aquella noche iría a Swan, el doctor exclamó, ¿Swan? Con sorpresa rayana en la brutalidad, porque la novedad más insignificante cogía siempre más desprevenido que a nadie a aquel hombre que se figuraba estar perpetuamente preparado a todo. Y al ver que no le contestaban, vociferó, ¿Swan? ¿Qué es eso de Swan? En un colmo de ansiedad que se extinguió de pronto cuando le dijo la señora de Verdugá, ¿Es ese amigo de que nos ha hablado Odette? Ah, ya, ya, está bien, contestó el doctor ya tranquilo. El pintor se alegró de la presentación de Swan porque le suponía enamorado de Odette y a él le gustaba mucho favorecer relaciones. No hay nada que me distraiga tanto como casar a la gente, confió al doctor Cotá al oído. Ya he logrado muchos éxitos, hasta entre mujeres. Al decir a los Verdugá que Swan era muy smart, Odette les hizo temer que fuera un pelma. Pero, al contrario, produjo una excelente impresión, que tenía sin duda como una de sus causas indirectas y sin que lo notaran ellos, la costumbre de Swan de pisar casas elegantes. Porque Swan tenía, en efecto, sobre los hombres que no habían frecuentado la alta sociedad, por inteligentes que fueran, esa superioridad que da el conocer el mundo y que estriba en no transfigurarle con el horror o la atracción que nos inspira, sino en no darle importancia alguna. Su amabilidad, exenta de todo esnovismo y del temor a parecer demasiado amable, era desahogada y tenía la soltura y la gracia de movimientos de esas personas ágiles cuyos ejercitados miembros ejecutan siempre lo que quieren, sin torpe ni indiscreta participación del resto del cuerpo. La sencilla gimnasia elemental del hombre de mundo, que tiende la mano amablemente cuando le presentan a un jovenzuelo desconocido y que, en cambio, se inclina con reserva cuando le presentan a un embajador, había acabado por infiltrarse sin que él lo advirtiera en toda la actitud social de Swan, que con gentes de medio inferior al suyo, como los Verdugá y sus amigos, instintivamente tuvo tales atenciones y se mostró tan solícito que, según los Verdugá, indicaban no era un pelma. Solo estuvo frío un momento con el doctor Cotá, al ver que le hacía un guiño y que sonreía con aire ambiguo antes de que llegaran a hablarse, mímica que Cotá llamaba dejar llegar. Swan creyó que quizá del doctor le conocía por haber estado juntos en cualquier sitio alegre, aunque él no solía frecuentarlos porque no le gustaba el ambiente de juerga. La alusión le pareció de mal gusto, sobre todo estando delante de Odette, que podría formar un mal concepto de él, y adoptó una actitud glacial. Pero cuando le dijeron que una dama que estaba muy cerca era la señora del doctor, pensó que un marido tan joven no habría intentado aludir, estando presente su mujer, a ese género de diversiones, y ya no atribuyó aquel aspecto de estar en el secreto propio del doctor, la significación que temía. El pintor invitó enseguida a Swan a que fuera con Odette a su estudio. A Swan le pareció agradable. —Quizá de usted le favorezcan más que a mí —dijo la señora de Verdugá, con tono de fingido enojo— y le enseñen el retrato de Cotá. El pintor lo hacía por encargo de ella. —No se le escape a usted, señor Beach —dijo al pintor, al que por broma consagrada llamaban afectadamente señor. —La mirada, el rinconcito fino y regocijado de la mirada. Lo que quiero tener es, ante todo, su sonrisa, y lo que le pidió a usted es un retrato de su sonrisa. Como esta frase le pareció muy notable, la repitió muy alto para seguridad de que la habían oído otros invitados, y hasta hizo que se acercaran unos cuantos con cualquier pretexto. Swan manifestó deseos de que le presentaran a todo el mundo, hasta a un viejo amigo de los Verdugá, llamado Zainet, que, por su timidez, sus sencillos modales y su bondad, había perdido la consideración que merecía por su mucho saber de archivero, su gran fortuna y la buena familia a que pertenecía. Al hablar parecía que tenía sopas en la boca, cosa adorable, porque delataba, mucho más que un defecto del habla, una cualidad de su ánimo, como un resto de la inocencia de la edad primera, que nunca había perdido. Y todas las consonantes que no podía pronunciar eran como otras tantas crueldades que no se decidía acometer. Cuando pidió que le presentaran al señor Zainet, le pareció a la señora de Verdugá que Swan no guardaba las distancias, tanto que dijo, insistiendo en la diferencia, «Señor Swan, ¿tiene usted la bondad de permitirme que le presente a nuestro amigo Zainet?» Swan inspiró a Zainet una viva simpatía que, por otra parte, los Verdugá nunca revelaron a Swan, pues Zainet les molestaba un poco y no querían promocionarle amigos. Pero, en cambio, Swan les llegó al alma cuando luego pidió que le presentaran a la tía del pianista, la cual estaba de negro como siempre, porque creía que de negro siempre se está bien y que es lo más distinguido, y tenía la cara muy encarnada, como siempre le pasaba al acabar de comer. Hizo a Swan un saludo que empezó con respeto y acabó con majestad. Como era muy ignorante y tenía miedo de no hablar bien, pronunciaba a propósito de una manera confusa, creyendo que así, si soltaba alguna palabra mal pronunciada, iría difuminada en tal vaguedad que no se distinguiría claramente, de modo que su conversación no pasaba de un indistinto gargajeo, de donde surgían, de vez en cuando, las pocas palabras en que tenía confianza. Swan creyó que no había inconveniente en burlarse un poco de ella al hablar con el señor Verdugá que se picó. «Es una mujer excelente», contestó. Desde luego que no asombra, pero es muy agradable cuando se habla un rato con ella sola. «No lo dudo», dijo Swan enseguida. «Quería decir que no me parecía una eminencia», añadió subrayando con la voz ese sustantivo. «Pero eso, en realidad, es un cumplido». «Pues mire usted, aunque le extrañe, le diré que escribe deliciosamente. No ha oído usted nunca a su sobrino. Es admirable». «¿Verdad, doctor? ¿Quiere usted que le pida que toque algo, señor Swan?»